Bueno, hoy tenemos otra gran noticia para nuestro municipio de La Estrella. Me encuentro aquí en compañía de mi amigo, el gerente, Daniel Velázquez, que ha hecho una labor maravillosa desde hace año y medio por el hospital. Realmente ha sido un momento muy difícil, espero que le ha metido alma, profesión y vida, Dani, vos y todo el equipo del hospital, quiero felicitarlos. ¿Y qué les venimos a contar hoy? Miren, la gente hoy sale a aplaudir a los médicos, enfermeros, auxiliares, sobre lo que han hecho la pandemia. Pero la realidad del país es que muchos hospitales están casi a la quiebra y otros, la nominada para pagar a estas personas que han dado su vida por nosotros, pues llevan seis meses sin pagarles mucho más. En el hospital de La Estrella y con la ayuda de la administración, hemos logrado que ni un solo día de que comenzó la pandemia se esté sin pagar el día de hecho. O sea, siempre están al día del pago de hechos. Porque esa es la mejor manera de aplaudir al personal médico y la salud y el hospital en esta situación tan compleja. Y un agradecimiento muy especial. Pero lo más bacano de todo que les vengo a contar hoy es lo que hemos logrado nosotros. Miren, en el año 2019, las deudas del hospital, porque era más lo que se gastaba que lo que ingresaba, asumían a 3.340 millones de pesos. Miren esto. Pero algo supremamente importante, llegábamos nosotros y para el año 2020, con una situación muy compleja, la pandemia, que la pandemia que nos, digamos, los retos que nos tenía era que teníamos que gastar más plata, los hechos pues eran más costosos, salía más costoso todo y eso hacía que, digamos, por lógica, deberían aumentar los pasivos o las deudas. Pero todo lo contrario, hicimos un trabajo tan organizado, un trabajo tan humano, tan transparente, donde le metimos, digamos, toda la ficha técnica humana y eso, que logramos bajar de 3.340 millones a 2.330 millones con pandemia para el año 2020. Pero lo más importante de todo acá, mi gente, la señora que tanto quiero, es que logramos este año, el hospital logramos este año, con todo su equipo técnico, a la cual le felicito, que el Ministerio de Salud y la seccional, a la cual le agradezco a la autora Lina Bustamante, que nos ha ayudado demasiado, nos apruebe el plan de saneamiento fiscal y financiero. Básicamente, nos apruebe la manera de cómo dejamos en cero el presupuesto. Y para este año, ¿qué va a probar eso? Los 2.730 millones de pesos, este año, en el 2021, vamos a pagar 1.900 millones de pesos. Y para el año 2023 máximo, vamos a dejar en cero el Hospital de la Estrecha. Eso es algo histórico, eso es algo no antes visto. Y eso es muy importante, porque quiere decir que los recursos públicos, que son sagrados para nosotros, lo estamos cuidando. Y que esa gente que estaba esperando desde hace muchos años, que le pagáramos las liquidaciones a los proveedores, nos vamos a poder pagar. Así que mi mayor felicitación es a mí, a vos, a todo el equipo del hospital, a todas las personas que hacen parte, a la seccional de salud de la autora Lina, porque estamos haciendo que la estrada sea no sea imparable, transparente y de todos para eso. Alcalde y todos los hirenses, pues eso es un hito, eso es un logro muy grande para nuestro municipio. Acá lo que estamos logrando es un hospital sostenible en el tiempo, y mejorando esa reputación también con el tema de los pagos. Hacia atrás, todo el mundo va a quedar a paz y salvo para el hospital. Y con esto estamos garantizando la viabilidad futura del mismo. Entonces se está haciendo historia. Hay que seguir transformando a la estrella, y felicitaciones. Un hospital más humano, un hospital con mejores servicios cada día más, fomentar los servicios que lo venís haciendo. Y en próximos días les daremos más noticias positivas de lo del hospital, porque vienen más noticias positivas, porque es que la estrella, aquí le metemos corazón y por lo tanto sale bien. Dios los bendiga. Un abrazo y somos una escritura imparable. Gracias a todos. Gracias a todos.